bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción mejores tiempos vendrán de Javier Enrique esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y la puedan también tocar la canción está en Re y vamos a comenzar viendo la introducción la introducción fíjense que hace algo así ok, ¿qué vamos a hacer para la introducción? vamos a hacer estas notas La, La, Si, Re cuando hayamos hecho esas notas vamos a hacer este acorde el bajo de Re con el acorde que sería La, Re y Sol luego hacemos Re mayor ¿se fijaron? otra vez luego hacemos Mi, Re y nos quedamos ya en el acorde de Re mayor que sería el primer acorde para continuar la canción entonces fíjense bien, les voy a dar los acordes que van a servir para la primera y para la segunda estrofa veamos el primero veamos el primero Fa sostenido con La mayor Si con Re mayor luego hacemos La con Re para seguir y hacemos Sol mayor ahora llegamos a Re La mayor Sol y llegamos a Re luego de hacer Re vamos a hacer este acorde Sol que sería un acorde rápido o como por decir de paso ok, entonces veamos la primera parte veámoslo desde la introducción si sientes que Dios estaba en dolor en el dolor que trae la solución ok, fíjense que en esa parte ahí ustedes pueden hacer esta figura que sería Si con Sol La con Re y Fa sostenido con Re para que esto sería Si sientes que Dios abandonó en el dolor que trae la situación mantén la calma no pasa nada todo está bajo control se fijaron luego llegamos a Re y hacemos otra vez el acorde de Sol que les dije para ir a la segunda estrofa si sientes que todo se acabó volvemos a repetir lo mismo y ya no tienes ganas de luchar mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás y llegamos a Re ahora vamos a ver este precoro que lo que vamos a hacer es un La mayor Dios Dios nunca te abandonó Sol luego hacemos Si con Re deja de escuchar la voz del Te ahí metemos La mayor para luego finalizar haciendo Sol y sigue creyendo ok veamos esa parte fíjense que antes de ir al precoro cuando estemos en Re podemos hacer esta figura que sería la nota de La con Mi Re mayor para caer a La cuando venimos de la parte veámoslo de esa parte si sientes que todo se acabó y ya no tienes ganas de luchar y se mira hacia el cielo y nuevas fuerzas que tú recibirás aquí aquí Dios 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 nunca te abandonó deja de escuchar la voz del campo y sigue callando que mejor entonces ya la parte del coro los acordes del coro serían Re mis tempos La vendrán fíjense bien vamos a hacer un Mi con Sol luego Sol mayor La suspendido La mayor y terminamos haciendo Re y esos mismos acordes vamos a repetir para la segunda parte del coro veamos los acordes otra vez Re del coro La mayor Mi con Sol Sol mayor La mayor y terminamos haciendo Re entonces sería Mejor estampar vendrán el tormento acabará la amor del Señor reará sobre ti y te levantarás su gloria verás y mejor estampar y luego vamos a hacer esta como un pequeño puente que vamos a hacer ahí fíjense bien solo vamos a hacer la nota de Fa sostenido y la nota de Mi entonces yo la acompaño con esta nota de La hago Sol y me paso aquí así para repetir otra vez la figura me paso a Sol y repito aquí lo mismo cuando llegue el Sol vamos a hacer y terminamos haciendo un La suspendido veamos esa parte se fijaron ahora lo vamos a acompañar con la nota de La y volvemos a repetir la segunda parte de las estrofas si sientes que todo se acabó no tienes ganas de luchar mira hacia el cielo y nuevas fuerzas tú recibirás llegamos a rey ya sabemos lo que le dije Dios 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 nunca te abandonó deja de escuchar la voz del temor y sigue callando que mejor que mejor me dejará nuestra mente al calabar la luz del Señor brillará sobre ti y te levantarás su gloria verá y ya para finalizar y mejor vamos a hacer otra vez parte de la introducción desde la figura que hicimos en el puente para luego se fíjense lo que vamos a hacer aquí hacemos lo mismo ahora nos pasamos a la pero vamos a hacer esto para hacer mi con sol y luego hacemos la sol perdón la mayor y terminamos la canción entonces sería sería perdón su gloria verás y mejores tiempos vendrán y terminamos prácticamente espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse denle like sobre todo compartan estos videos que y también comenten que estoy pendiente en los comentarios que ustedes hacen bendiciones a todos